Dios ha sido bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo lo que quería compartir hoy, que podamos vivir la realidad de lo que Cristo está formando en cada uno de nosotros. Estamos viviendo en un tiempo donde entendemos que la paternidad no es una persona, sino es un ámbito donde cada uno de nosotros hoy estamos. Y disfrutar la paternidad de Dios nos hace vivir en una realidad, en la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Y creo que hoy necesitamos más que nunca, como iglesia, que expresemos esa realidad que gobierna cada una de nuestras vidas. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo evangelizaríamos nosotros en el mundo de hoy? Antiguamente me acuerdo que cuando recién conocimos al Señor, el pastor nos mandaba repartir tratados a diferentes lugares de la ciudad, golpeábamos las puertas, llevábamos un tratado. No es que eso estaba mal, pero creo que a veces solamente hemos dado informado algo, pero creo que la forma más poderosa de evangelizar hoy es que cada uno pueda estar transmitiendo la realidad de Dios que está viviendo. No con una forma, no con una definición, ni tampoco, sino con lo que está funcionando en su vida. Y eso es lo que realmente va a trastornar y es lo que el mundo de Dios hoy, que el mundo necesita. Que nosotros podamos hacer que esa realidad no es algo interno, sino que lo interno se haga claramente visible en todo lugar. Si usted está haciendo una dieta, es muy probable que le digan, che, ¿cómo adelgazaste más? Quisiera que todos se lo digan, a veces adelgazó tres kilos y nadie dice nada. Pero, les da bronca, dicen, me maté para adelgazar estos tres kilos y nadie me dijo nada. Pero bueno, lo verdad es que esa es la mejor manera de poder transmitir esta vida, que hablemos de la realidad que está viviendo, no de una realidad fingida, ni una realidad mentirosa, sino de la real realidad que gobierna en nuestras vidas. De eso se trata la palabra de hoy. Por eso Adela hablaba acerca de algo que no lo dije, pero creo que no le dije que iba a decir eso, pero creo que el Evangelio que estamos abrazando es lo que realmente va a producir la verdadera transformación que hoy estamos creyendo y esperamos que no van a ser hechos aislados. Esto no, nosotros tenemos que crecer con una mentalidad de no hechos aislados, sino de hechos que están concatenados, que tienen una consecuencia, que tienen una seguidilla en nuestra vida, y es la vida de Cristo en nosotros. No son hechos aislados que suceden de vez en cuando, sino es una realidad en la cual cada uno de nosotros nos dedicamos. Estamos dedicados a eso. Y no tiene que ver con que estamos dedicados a ser pastor, sino a manifestar y a vivir esta realidad en nosotros. No como un hecho aislado de algunas veces, sino como una realidad de cada día que le estamos disfrutando en el Señor. Por eso, esta carta a los gálatas, si usted puede leerla en este mes o en diez días, la puede leer, va a encontrar muchas reproches que el Señor habla, que Pablo le escribe a los gálatas, y podríamos encontrar muchísimos, no voy a entrar en esos, pero Pablo siempre reprochaba la vida de los gálatas por ahí, es muy parecida a la nuestra. Hay gente que nunca termina nunca de conocer, de vivir en la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Pero la carta a los gálatas nos hace que nos podamos aprender a despojarnos de todos aquellos engaños que operan en nuestra vida y poder vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Decirle que hasta Dios te ha llamado a vivir en libertad. Dios no te llamó a ser esclavo, Dios no te llamó a ser un evangélico reprimido, sino Dios te llamó a que puedas vivir en la libertad gloriosa de Cristo, que puedas permanecer en la libertad que Cristo te ha hecho libre. Amén. Pablo siempre estaba confrontando a la iglesia de Galacia para que realmente ellos expresaran la vida de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ver que gálatas también representa un sistema religioso. Ellos podían ver que los sistemas religiosos están basados en la prohibición, en el no, te prohíbo esto, pero nosotros sabemos que la prohibición en nuestra vida, los sistemas religiosos, lo que han llevado a la hipocresía, a una vida fingida, a una vida teatralizada, no a una vida real, a no expresar la realidad de Dios, sino a expresar otra realidad que está basada en la religiosidad, en algo que no es genuino, en algo que tiene que ver más con ideas de hombres, que tiene que ver más con prohibiciones. Por eso la palabra que primeramente los niños aprenden, no, no toques, no hagas esto. ¿Sí o no? Y en el libro de Gálatas no encontramos el no, pero sí encontramos cómo la religiosidad se imponía. Es más, el apóstol Pablo tuvo que confrontar duramente a Pedro acerca de los judaizantes. Encontramos un montón de cosas que nos pueden ayudar a poder resolver conflictos en nuestra vida o que por ahí, como decía Adela, a veces nosotros no sabemos que a veces dentro nuestro habita un área o habita un religioso, habita un fariseo. Porque a lo mejor siempre le estás pidiendo que otros se porten bien, pero el religioso siempre está exigiendo a los demás, está exigiendo que los demás se comporten bien, que los demás hagan esto, que los demás hagan otro, pero no miran sus propias vidas. Son buenos para juzgar, son buenos para criticar, son buenos para poner a veces al hermano en una situación difícil. Y esa opera la religiosidad, que no realmente, no expresa una vida genuina, no se muestra tal cual es, siempre se muestra con una careta. En realidad a veces no sabés quién es. Entonces nosotros no estamos aquí en una reunión donde te vamos a decir no, en una reunión donde el crecimiento de Cristo y la madurez de Cristo en cada uno de nosotros aprendamos a discernir, aprendamos a entender todo aquello que Dios nos ha dado. Los apóstoles tenían algunos parámetros, voy a leer dos textos que nos pueden ayudar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 19, dice la palabra de Dios así, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad, si es justo, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y después también en Hechos, capítulo 6, el verso 2, dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esta palabra no es justo, no es justo. Juzgad si es justo delante de Dios. Y la otra palabra, no es justo que nosotros dejemos la palabra. La primera es, los apóstoles decían, bueno, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Yo quiero en esta mañana, perdón, en esta noche, La religiosidad obra a través de la justicia, de la justicia propia. Pero los apóstoles le dijeron, esto, juzgad, Vamos a juzgar si esto es justo, no para nosotros, Si esto es justo delante de Dios. Entonces, los apóstoles entendieron que una necesidad humana, Que una necesidad humana, como cuando dijeron, No es justo que dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas, Ellos entendieron que la necesidad humana no podía sacarlos De lo que era justo delante de Dios, como era la oración, como era la palabra, Pero tampoco podían dejar un vacío. Ellos no podían dejar un vacío en la distribución a las necesidades básicas Que tenían las viudas en aquel momento. Pero ellos entendieron que solo por el Espíritu Santo Podrían cumplir la justicia de Dios, Podríamos decir, a 360 grados. Nada iba a quedar vacío. Por eso cuando nosotros operamos desde nuestra propia justicia, Cuando operamos desde una mente religiosa, Siempre hay cosas que es como que ponemos la balanza para nuestro lado. Ellos dijeron, no es justo. Juzgad si es justo que obedezcamos a los hombres O obedezcamos a Dios. Y eso fue una medida, Eso fue una medida que la iglesia caminó por eso. Y muchos, por esta palabra, fueron a las cárceles, Fueron maltratados, fueron golpeados, Fueron torturados, fueron masacrados, Fueron apedreados, fueron sacados, Fueron porque dijeron, Juzgad si es justo obedecer a los hombres Antes que a Dios. Quizás esa sería una medida que nosotros podamos usar. Tener este criterio, Este criterio divino, Esta manera de juzgar las cosas, No juzgar desde una justicia humana. No juzgar de nuestros parámetros, Hasta a veces, De cómo nos criamos. Bueno, pero yo me crié de esta manera, Yo pienso de esta manera. Y esa es una manera muchas veces de juzgar a los demás Y no usar la justicia de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirles es que Una mente o un maduro Entiende de esta manera. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, Dice, Todas las cosas me son lícitas, Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre, Y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras, Destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, Sino para el Señor, Y el Señor para el cuerpo. Entonces, una persona madura, Número uno, Todo entiende que dice, Todo me es permitido, Pero no todo me conviene. Tiene una manera de juzgar, De entender, Que todo está permitido. No usa el no. ¿Esto se puede o no se puede? No estoy juzgando desde mis parámetros humanos. Estoy juzgando de una verdad que gobierna mi vida. De una realidad que me gobierna en los días de hoy. Por eso Dios quiere en esta noche, Que podamos identificar rápidamente, Desinstalar de nosotros toda mentalidad de subsidio. Necesito entender en mí lo que es justo. Necesito entender por el Espíritu que es justo en Dios. Porque son tiempos donde siempre las prioridades Están balanceadas a los derechos humanos. A mis derechos como humanos. Yo necesito esto. A mí me tienen que reconocer esto. A mí me hicieron esto. A mí me hicieron aquello. A derechos humanos. El agradarme al yo. Yo estoy primero que todo. La justicia propia. Intereses personales. Que están por encima de todas las cosas. Pero muchas veces esos intereses personales Están por encima de lo que es justo en Dios. Con tal que complazca mi alma. Con tal que me traiga a mí un estado de satisfacción. Pero qué bueno es cuando el Señor puede mirar nuestro corazón. Ellos dijeron, hay una necesidad. Mira, nos están juzgando, muchachos. Nos están pidiendo esto o lo otro. Juzgue Dios. Si es bueno obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Usted sabe lo que pasó. Gamaliel, un sabio, dijo, bueno, si esto es de Dios. En algún momento siempre hubo revueltas. Siempre hubo, se levantaron líderes. Mira, se levantó un tal justo, un tal, dijo, y duró unos meses. Murió él y se terminó todo. Pero si esto es de Dios, va a permanecer. Y llegó hasta acá, hasta ahora, este Evangelio. Aquellos que supieron juzgarse un momento y decir, esto es justo delante de Dios. Pongamos, juzguemos de esta manera. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios y al diablo. Quiere agradar a Dios, a la mujer, a los hijos, al tío, al pariente, al hermano. En una sociedad donde todo el mundo quiere ser complaciente con uno y con otro. No importa si eso es un principio que es totalmente demoníaco, si es un principio de las tinieblas, no importa. Pero si es un principio de Dios, una palabra de Dios que es gobernante en nuestra vida. Por eso entendemos que la paternidad de Dios en nuestra vida prepara hijos maduros, no hijos más duros, más resentidos, usando la justicia propia. La justicia propia, yo tengo que desatarme rápidamente de la justicia propia, porque la justicia propia tiene ofensas. Cuando yo mido por el Espíritu y mido por medio de la justicia de Dios, me tengo que desinstalar de la justicia propia, que siempre está ofendida con algo, ofendida con alguien y reclamando algo. En nosotros debe haber el sentir de Cristo. No tengo todo el tiempo esta noche, pero debe haber el sentir de Cristo, que aún siendo hijo, no estimó ser hijo, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo. Y eso se llama la kenosis. Cristo se vació de todo. Tomó la forma de un siervo. Por eso es fácil amar con los que nos conocen, con los que no conoces y con las personas que no convives. Es fácil amar. Es fácil ir a un lugar donde nadie te conoce y amarlos a todos. Por eso Dios nos pone en familia, Dios nos coloca en familia para destruir toda justicia propia. Por eso los que tienen justicia propia se van aislando de a poco, porque no quieren abrir su corazón. Se van apartando por la misma justicia propia. Van empezándose a aislar de los grupos. Dicen, ah, bueno, en ese lugar son todos falsos. En eso, porque la propia justicia, porque se empiezan a aislar, empiezan a juzgar a los demás y no viven una verdadera realidad en Cristo. No usan esta forma de juzgar. Si esto es justo delante de Dios. Si hemos adquirido, en esta madurez que vamos teniendo en Cristo, si vamos adquiriendo un criterio. Yo tengo un grupo, tenemos un grupo de pastores dentro de esta casa, que sin estar obligándonos a pensar igual, tenemos una forma de medir. Y esa forma de medir frente a los asuntos que tenemos que solucionar es el criterio del Hijo de Dios. Es una forma de juzgar conforme al juicio de Dios, conforme a la justicia de Dios. Y no es que la estamos diciendo todos los días, pero coincidimos en cuanto a cómo resolverlo, porque entendemos, tenemos un mismo criterio, una misma medida de medir. Y esa medida de medir no es mi interés personal, esa medida de medir no es mi forma, esa medida de medir no es que a mí me vaya bien y que al otro le parta un rayo, sino es la medida de su Hijo en nosotros, que nos lleva a poder comprendernos, amarnos y respetarnos. Por eso Dios nos coloca en una familia, porque los que te conocen de verdad son tu familia. La justicia divina de Dios se sustenta en amor, se sustenta en verdad, se sustenta en sinceridad. Tiene una raíz, tiene una naturaleza diferente a la justicia propia. Por eso nosotros debemos aceptar a las personas con conocimiento de causa. Debemos aceptar a las personas con conocimiento de causa por el amor genuino del Padre, porque el Señor nos amó sabiendo lo que cada uno de nosotros somos. Dios no esperó que vos cambies, Dios no espera que vos cambies. Dios te amó antes de la fundación del mundo. Dios nos amó en su Hijo y Dios nos sigue amando en su Hijo. ¿No sería bueno quizás estos días también levantar el teléfono a decir, perdoname? Porque lo único que busco es justicia propia. Soy capaz de juzgar a otro. Y ese tanto que habla, y esa tanto que habla, somos buenos para eso, porque es más fácil estar sentado ahí y no hablar, para juzgar. Y yo sé que es bueno que también estoy sentado a veces ahí. Y la justicia propia nos nace. Pero como decía Adela, qué bueno que podamos nosotros reconciliarnos, desinstalar ese espíritu, a veces hasta religioso, que opera en nuestra vida, farisaico. Los fariseos no entraban a lo que Jesús le enseñaba, pero tampoco dejaban entrar a otros. Y Jesús combatió fuertemente. Fueron los que después dijeron, crucifícalo, queremos que sueltes a Barrabás. Es muy común que la justicia propia y la religiosidad que opera en muchas personas quizás ame más a un lascivo, a un mentiroso, a un engañador que a uno que vive en pureza y que ha guardado su corazón para con Dios. Se le dice, ese es un chupamedia, ese es una persona, porque tiene otra medida de medir. Mide conforme a la justicia propia. Pero aquellos que han muerto a sus deseos tienen una medida de medir. Y esa medida de medir es Cristo en nosotros. Esa es la real realidad que nos lleva a que este estadio donde estamos en una casa, donde la paternidad de Dios no tiene hijos subsidiados. ¿Usted lo vio a Jesús en el huerto de Getsemaní diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa? ¿Lo vio en la cruz diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? No era un entenado, no era un mañoso, era el Hijo de Dios, estaba en un proceso de la muerte para ganar y darnos vida, redimirnos, darnos la redención para que podamos caminar en esta vida en libertad. Yo decía a veces, hermanos, nos encontramos frente a estas situaciones, cómo resolvemos las cosas familiares. Necesitamos juzgar conforme al Hijo de Dios. Juzgue Dios si es justo obedecerte a ti antes que a los hombres. Las viudas tenían una necesidad, pero es justo que nosotros no descuidemos la palabra y la oración. Pero también nombremos siete diáconos llenos de sabiduría y del Espíritu Santo que atiendan las mesas de las viudas. Porque la murmuración había sido grande. Había un estadio de murmuración y esto silenció la murmuración. Murmuración hay en todos lados, ruidos hay en todos lados. Pero cuando nosotros usamos una vara de medir, que es Cristo, vamos a silenciar la voz del diablo, vamos a silenciar la voz de la murmuración. Por eso, las prohibiciones, usted va a ver hoy una generación, vio ahora, no existe más en las plazas, porque las municipalidades se cansaron de gastar en carteles que digan prohibido pisar el paso, el pasto, porque usted, el día que puso prohibido, usted va a decir, ah, prohibido, te lo voy a pisar. Ya no existen más esos carteles prohibidos. Nosotros en los baños tenemos que decir prohibido tirar la yerba dentro de donde se lavan las manos. Nosotros tuvimos una conferencia en uno de los grandes hoteles de Mar del Plata, el hotel más grande de Mar del Plata, había más de 2.000, 3.000 personas. Se tuvo que suspender la tomada de mate como están tomando porque los hermanitos iban y descargaban el mate dentro de los lavatorios, los tiraban en la, ¿cómo se llama? Donde están las macetas, en las macetas, ahí descargaban y vino un día el conserje, un hotel espectacular en Mar del Plata, dijo, prohibido tomar mate. Pero, ¿cómo va a ser prohibido? Porque ustedes no saben vivir en libertad. Transforman la libertad en libertinaje. y para nosotros fue una vergüenza muy grande porque a veces nos creemos que somos los más santos y que somos los mejores, pero nos damos cuenta que todavía inmaduré en nuestra vida. Entonces, las prohibiciones en tu vida son los frutos de la religiosidad. Dios no nos prohíbe nada, sino que nos enseña, nos corrige y nos da una mejor vida. Si usted se siente que a Dios, acá en este lugar, le han prohibido, eso es propio de una mente religiosa porque Dios no prohíbe, Dios corrige en amor. Cuando yo tomé el pastorado de esta iglesia, muchos años atrás, le dije al Señor, yo no quiero tener una iglesia de esclavos, sino de gente libre, libre en el pensamiento, la libertad de vivir en Cristo, no que yo tenga que estar diciendo eso no se puede hacer, aquello no se puede hacer, sino aprender a vivir en la libertad del Hijo. Para eso necesitamos madurar en la verdad, necesitamos conocer la verdad. El legalismo es mucho más que reglas externas, es una manera de pensar, es una forma de vivir la vida y el Evangelio, el legalismo. Dios es un Dios legal, pero no es legalista. Las reglas, las reglas no producen un cambio. Nosotros no estamos hablando de reglas ni de prohibiciones, estamos hablando de una naturaleza gobernante, Dios nos hizo participantes de una naturaleza divina. Usted no cambia por prohibiciones, tenés que venir a orar, tenés que leer la Biblia, les podemos decir como una corrección, pero usted sabe que no cambia. ¿Cuántas cosas usted sentado ahí dice, el lunes empiezo esto, el lunes voy a hacer aquello, me voy auto, me voy, y sabe qué, todo eso falla. pero cuando dejamos que la naturaleza divina, la naturaleza de Dios que opera en nuestra vida y estemos atentos a la naturaleza divina que opera en cada uno de nosotros, muchas cosas, nos encontraremos haciendo muchas cosas que nos creíamos incapaces, porque Dios no apela a la capacidad humana, sino apela a la gracia que ha depositado, al recurso divino que ha depositado. ¿Sabe cómo Dios te amó? Dios te amó dándote sus recursos, Dios te ama dándote a su hijo. Usted a lo mejor puede amar a alguno y dice, lee la Biblia, pero Dios te dio más que la Biblia, Dios te dio a su hijo y lo colocó y que vive dentro de nosotros. Quizás eso usted entienda por qué Satanás pone tantas pruebas o tantas cosas o se levanta contra nosotros, no es por usted, es por a quien usted porta y quién sobre usted quién vive. Por eso el apóstol Pablo puso un marco en la vida y ese marco es la conveniencia, no las prohibiciones. Esto conviene, esto nos conviene en el Señor, esto edifica, por eso nos conviene a nosotros si no es una conveniencia del Señor en nuestra vida para que su propósito, para que su realidad sea realmente la que va a gobernar. si Cristo vive en nosotros, la evidencia de su vida será llevarnos cada día más a que ese amor gobierne en cada una de nuestras vidas y nuestros deseos, nuestros pensamientos estén puestos en Cristo Jesús. Creo que yo quiero plantearte un desafío en esta noche, un desafío de aprender a vivir en la conveniencia del Señor, aprender a vivir en lo que conviene al Señor, no que me conviene a mí, hemos muerto a nuestros intereses personales, porque en realidad si le conviene en el Señor me terminará beneficiando a mí, terminará beneficiando a mi familia. Por eso nosotros no podremos llegar a los lugares que queremos llegar si todavía no podemos salir de nuestros propios problemas, no podemos salir de un mundo de intereses personales, cómo podemos ayudar a otros, cómo podemos llegar quizás a África o a España o a Guardia Vieja si todavía estamos más centrados en nuestros intereses personales, si no aprendemos a despojarnos del yo, no aprendemos a despojarnos de la religiosidad, no salimos del mundo que me conviene a mí, si me conviene a mí, realmente lo voy a hacer. creo que eso es como recién compartíamos esta cena, estamos comiendo el pan y estamos bebiendo de la sangre de un nuevo pacto, nosotros estamos bajo un pacto, bajo un nuevo pacto para caminar conforme a la verdad de Dios y este nuevo pacto tiene toda una tecnología, por eso el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas le dice permanezcan libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y esto permanecer no tiene que ver con fuerzas mentales ni tiene que ver con un ascetismo espiritual con un montón de negarnos a ciertas cosas sino con una vida rendida a Cristo con una vida donde la naturaleza divina que opera nuestra vida nos va llevando a que podamos expresar esta realidad esta es la realidad que el mundo necesita esta es la realidad que en los colegios por eso yo siempre digo si la iglesia cumpliese cada día más la función de expresar esta verdadera libertad muchos planes mire nosotros hoy la gente hoy está esperando me decía el otro día un policía yo no sé si voy a estar en el verano acá porque viste empieza el plan antinarcótico y me trasladan a otro lado porque hemos descansado en la policía que traiga un plan para ver cómo paramos la droga un plan para ver cómo paramos cómo dejamos que los hombres le dejen de pegar a la mujer y todo eso sabe que cuesta por eso aumentan cada vez más los impuestos porque cada día hay que poner más cosas a ver que hay que atender esta problemática hay que atender esto pero todo eso sabe por qué por la falta de responsabilidad de los padres de haber educado en la casa porque si en la casa se hubiera trabajado el diseño divino todo eso no dependemos yo le decía el otro día a la policía nosotros esperamos que la policía solucione problemas de hogar y el policía no fue no existe para solucionar los problemas matrimoniales pero muchos de los problemas matrimoniales terminan ahí denunciándolo restringiéndole y un montón de cosas y no digo no voy a arreglar nada esto es solamente locuras que se me ocurren pero bajarían los impuestos bajaría todo porque si la familia se dedicara a cuidar lo que tiene que cuidar ni existirían grupos de jóvenes ni grupos de adolescentes porque ya el joven y el adolescente vendría cocinado acá le haríamos un toque de microondas nada más porque ya viene cocinado ya viene con la verdad y si el padre preguntara ¿qué va a predicar este domingo? bueno yo se lo voy a contar a mi hijo para que cuando el chico venga a la reunión diga mirá papá lo que hablamos en casa lo está hablando el pastor ahora avivate gaviota porque no te volverás a ver en otra todas esas son cosas parte de un diseño divino y yo no lo estoy diciendo como que yo soy el superado que yo soy el mejor bueno yo le digo siempre a Adela si nosotros cuando nos casamos a los 17 años hubiéramos sabido todo esto seríamos Gardel con una guitarra eléctrica pero bueno gracias a Dios Dios nos guardó Dios nos guardó porque tuvo misericordia como ha guardado muchos de ustedes porque tenía otro plan las tinieblas tenían otro plan pero Dios tenía un propósito eterno que nos había escogido desde el vientre de la madre por eso que bueno es que estos sean días donde realmente podamos entender y podamos decirle Señor quiero porque algunos dicen bueno y como voy a hacer ahora y como empieza ahora hoy no estés lamentándolo porque lo hiciste sino es hoy es hoy el Señor es hoy hoy es el día de salvación no es mañana Dios decirle que está al lado Dios es hoy Dios es hoy Dios es hoy Dios es hoy el Señor se le apareció a Juan y le dijo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin pero el que estuve muerto pero sabes una cosa Juan más que vivo para siempre y estoy acá y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él se dio su diestra y me levantó no estoy para hacerte reproches la primera carta que vimos de Éfeso son seis alabanza y un reproche seis alabanza sé de tu obra sé de tu trabajo sé de esto sé de aquello sé que no soporta las obras de los nicolaitas sé que realmente has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son son falsos pero tengo una cosa contra ti no amás entonces que bueno que en esta hora podamos decir Señor quiero usar esto esto es justo justo que dejemos esto dejemos la oración dejemos la palabra que juzgue Dios si esto es justo obedecer a los hombres antes que a Dios te puedo asegurar que el Señor te va a traer más dirección y más sabiduría segundo la obediencia legítima en nuestra vida en nuestra vida es por amor y decirle que está al lado no por imposición la imposición da como fruto a la hipocresía la obra de la cruz debe ser consumada en mi alma debemos reconocer que hay muchas personas que tienen y entienden la obra consumada de su alma desde la obra consumada de la cruz pero todavía no tienen la obra consumada en su corazón esto explica el porqué hay tantas personas que declaran que Cristo es el Señor pero Cristo no gobierna totalmente sus vidas no gobierna su vida hay guerra en el corazón así dijo David hay guerra en el corazón si hubiera sabido que Él me iba a traicionar me hubiera preparado entonces que bueno es que nosotros en esta hora le podamos decir Señor mira lo profundo de mi corazón porque la imposición en mi vida da como fruto la hipocresía por eso hay muchos padres hay muchos padres que le han dicho a los hijos te deja ir a la iglesia el pibe te dice si yo voy y el padre se vino a la iglesia si usted fue al hospital le dijo está enfermo y se vaya al hospital y usted entra al hospital y se para así ¿cómo le va? ¿se sana? fui al hospital ¿te atendió el doctor? no y bueno nosotros a veces somos peores que los umbandistas creemos porque traje a mi marido a la iglesia y usted que cree que porque lo trajo el Señor ya lo va a tocar de una manera mágica y encima le pega un codazo y le dice si pasas adelante y te ora la profeta y te ora el apóstol baja y usted dice y lo más triste es que lo cree y ese no es así es un proceso porque cuando salió Ema del vientre de Alejandra no salió como un potrillito cantando y saltando así ¿no es cierto? ¿no es cierto? le tuvieron que enchufar la teta y le tuvieron que cuidar y sigue en un proceso de crecimiento y esos son procesos también que tenemos en la vida con el Señor nosotros a veces somos peores no si va a la iglesia y el pastor lo toca o si le tira el saco como me dijo una vez un pastor a mi che Gaby ustedes como andan con la tira del saco no, acá no tira no porque si hay tira saco yo le meto una doquina al saco mío y vas a ver como va a tumba gente porque si el enfa y es re loco este Lalo está allá en España me dice Gaby porque si hay que tirar gente yo le meto un ladrillo adentro y vos sabés que le pego en la cabeza se va a caer yo tenía un pastor realmente que me daba vergüenza pero me dice yo agarro un micrófono que da patada ¿viste? entonces cuando le oro a la gente le toco y le digo ¡ah! siente el micrófono da corriente porque si usted quiere que lo engañen hay gente que lo va a engañar vaya a esos lugares que hay gente que lo va a engañar pero donde te digan la verdad es muy probable que no te guste mucho ¿o no? por eso que bueno que nosotros entendemos que la obediencia legítima en nuestra vida es por amor porque si no funciona por amor no funciona pero no por el amor erótico ni familiar ni el amor de Dios nada más que operan nosotros y es más y Dios te dice vos podés amar porque yo me aseguré de derramar el amor de Dios en vuestros corazones así que no tenés excusa si naciste de nuevo y entendés que tus pecados fueron perdonados Dios derramó vino con ese camión ¿viste? que cuando están haciendo la loza que tira cemento y que cortan el tránsito está ya una calle Dios derramó su amor en tu corazón no, bueno es que en la iglesia no hay amor no esa es tu percepción farisaica por eso decirle que está lo debo reconocer que necesito su gracia su amor cada día para vivir en obediencia a Dios no es por mi fuerza por eso Efesios 4.15 dice, dice siguiendo la verdad en amor así dice lo podés poner no sé quién está allá estringuli muy bien dice sino que siguiendo la verdad diga siguiendo la verdad se mueve la verdad es dinámica siguiendo ¿no? siguiendo la verdad ¿cómo? en amor ¿qué dice? crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo entonces siguiendo la verdad habla de algo constante habla de algo que tiene que estar en movimiento que no se gasta que no sufre erosión porque es eterno sino que eso es lo que hace que nuestra alma sea prosperada siguiendo la verdad el verso 16 siguiente entonces dice el verso 16 dice en quien en quien todo el cuerpo diga todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las usted decirle que está vos sos mi coyuntura cuando usted va al grupo diga cuando yo voy al grupo mi hermano es la coyuntura ¿o no? y se coyunturalmente se hablan de cosas problemas más domésticos ¿o no? si tuviéramos problemas estructurales como le pasó a este hotel de Villa Gesell tenía problemas de estructura quizás tenía algunos problemitas coyunturales pero por falta de estructura Argentina tiene problemas estructurales por eso nos va a costar salir de todo lo que vivimos va a llevar 30 40 años ahora claro no espere que usted cree que en dos días se va a arreglar todo esto Gil perdóneme vaya a dorar el gauchito Gil pero una de las cosas nosotros no, no entendemos esto es un proceso que está llevando ¿o qué cree? que los piojos se van de un día para otro entonces necesitamos ¿qué dice acá? en quien todo el cuerpo bien concertado y unido ¿por dónde? ¿qué dice bien? ¿qué? ¿concertado? me gustaría traer una kinesióloga acá y que habla de los ligamentos que hable de la coyuntura que hable de todo eso por eso hay muchos que tienen artritis espiritual artritis remotoidea y todas esas cosas porque tienen problemas coyunturales necesito pero eso es parte dice que acá dice concertados y unidos que se dígalo conmigo que se ayudan según de cada miembro para ir ¿qué? más fácil pero nos atragantamos como pavo con nuez cosas domésticas coyunturales que deberían estar totalmente solucionadas ¿o no? por eso necesitamos decirle que está el que nos forma es el amor de Dios y lo que nos deforma es la religiosidad que te apesta de gente religiosa por eso cada día nosotros podemos experimentar esta verdad en cada uno de nosotros Efes Gálatas 4.1 dice por tanto digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere ¿de quién? del esclavo aunque que es señor de todo sino que está bajo tutores curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros diga cuando éramos niños mirá lo que está cuando éramos niños porque la niñez es una etapa de la vida el problema es que usted se quede ahí y que haga como mi amigo que yo tenía el caballito loco y venía ¿qué te pasa? es que soy un caballito bueno pero era grande ya y tenía andaba con él ¿cómo se llama? con una escoba ¿viste? y corría un ring ¿qué te pasa? y nosotros decíamos no, no lo conozco no es amigo no es yo creo que lo hacía a propósito pero bueno pero cuando esas son las niñeces más tontas pero hay otras niñeces pero cuando vino el cumplimiento diga cuando vino el cumplimiento de Dios diga Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley diga para que diga redimiese decirle el pastor te da un trabajo tenés que aprender qué es la palabra redención redención búscala el primero que la encuentra venga y lo lea acá en la definición redención para que Dios nos redimiese Dios nos ha redimido a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos no está Luis acá se pondría contento recibiésemos qué la adopción de su hijo el cual clama haba padre así que mira lo que está al lado no eres esclavo ni tampoco un clavo sino hijo y si hijo también diga heredero de Dios por medio de Cristo por eso la suegra mira y dice no son un enclavo son son mi yerno amado entonces qué bueno eso te das cuenta entonces que en esta noche podamos desinstalar de todo nuestro corazón todas estas cosas que no nos dejan vivir en la plena libertad y no son del ámbito de paternidad son del ámbito de la orfandad por eso a veces nosotros tenemos comportamientos de huérfano un huérfano es que creció sin la falta del padre con la falta del padre pero también hay huérfanos esos son los biológicos huérfanos espirituales reconocimiento a la paternidad y que le pica le duele le molesta ahora tenemos que entender que debemos salir decirle que está lo debe salir de esos estadios prolongados de niñez espiritual dice el apóstol decía ya debemos ser maestros deberíamos ser maestros enseñar a otros por eso muchos creyentes no han madurado y siguen siendo niños porque teniendo todo siguen expresándose como esclavos que no disfrutan nada que tienen la obra consumada de la cruz pero aún no se ha hecho real en su vida eso explica ciertos comportamientos comportamientos che pero ¿por qué? ¿y por qué estas cosas? porque tiene tiene todo y canta tengo todo pero sigo como un niño que le tenían que poner un tutor y un curador un curador hasta que llegara la mayoría de las 13 años no voy a entrar en eso pero era tenía la tenía toda la guita pero todavía no podía hacer uso de todo eso hasta que tuviese la mayoría de edad era igual que un esclavo por eso el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas dice la ley fue tu tutor y que nos ayudó por un tiempo pero ahora es tiempo de madurar de dejar de buscar las teologías para que estamos viviendo y expresar a Cristo como la realidad de nuestra vida el antiguo pacto era el colectivo que te dejó acá te bajaste y dices ahora está Cristo y ahora vamos con Cristo ¿te das cuenta? debe dejar esa niñez espiritual porque esto eran todas sombras de algo que iba a venir hoy vos tenés la realidad de Cristo en tu vida no necesitas el fuego el calor esto el sumo sacerdote porque ya hoy tenés al sumo sacerdote de nuestra alma que es Cristo ya tenemos manejamos realidades ¿o no? a usted le gusta vivir en las sombras sombras nada más ¿cómo le gusta a la gente eso? y después que dice entre tú hay gente que quedó en sombras ¿no es cierto? es como que el nuevo pacto viene vos tu marido fue a la guerra estuvo allá en Irak y cuando tenía las noches libres te escribía como te amo como te extraño mi vida mi amor te voy a comer a besos cuando te encuentro y usted agarra esa carta ¿no es cierto? y un día el marido golpea la puerta acá estoy mi amor ay espera que voy a ver las cartas no ¿qué hace usted? se abraza ¿no? manda a los chicos a dormir temprano y todo listo o le dice ay no voy a ver las cartas ya tenemos la realidad de Cristo ahora pero ahora Cristo pero ahora el Señor entonces por eso una de las cosas que me gusta jugar con 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 ¿cómo se llama? con Francisca cuando ella agarra esto es mío y ella me dice esto es mío esta es una palabra ¿viste? entonces la palabra que más aprenden los niños es mío esto es mío y eso no se escapa de la niñez espiritual también los creyentes son niños cuando se creen que todo lo que existe es de ellos y tienen sus derechos tienen sus posesiones poseen a la madre posean al padre posean los bienes no saben ni siquiera que es podríamos decir ciertas cosas un niño Francisca no sabe ni lo que es un billete pero muchas veces los chicos dicen cuando son este auto es mío y no es suyo es del padre no saben subir ni siquiera el auto ni saben manejarlo la palabra que a veces más aprendemos en la vida espiritual es decir esto es mío esto es aquello y nos empezamos a adueñar de las cosas y lo más terrible que después decimos esto es tenemos en nosotros comportamientos de niños espirituales de una niñez prolongada que no difiere de una esclavitud por eso esta generación dice sabe pastor sabe una cosa pastor y te dan mirando así yo quisiera tener más tiempo para servir al Señor y otro te dice yo me dedicaría más al Señor ¿cómo podríamos pasar nuestra vida del quisiéramos al hacerlo? a mí me gustaría abrir un grupo pero no tengo tiempo o sea nosotros tenemos que ver que esto no viene por un subsidio de Dios sino que viene por una transformación en nuestro entendimiento por eso el apóstol Pablo oraba para que seamos llenos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual tengo para decirte que funciona la inteligencia artificial pero mucho antes de eso funciona por el espíritu en tu vida la inteligencia espiritual entonces hermano ese que hicieron ay a mí me gustaría abrir un grupo ay a mí me gustaría dedicarme más a cantar ay yo me gustaría servir más todo queda en el en ese limbo que algún día lo voy a hacer algún día voy a llegar y resulta que si vos tenés la juventud dices cuando yo me jubile y cuando te jubilás y cuando tuviste la salud para hacerlo no lo hiciste porque dijiste cuando yo pueda y otros dicen que son más cuando yo tenga dinero y en la Argentina hermano es difícil entonces que bueno es salir de esa decirle tienes que salir de esa niñez porque ya no te queda bien viste cuando vos ves un día voy a decir algo se va a enojar y viene tu mujer vestida no hay caso mío y te dice ¿cómo me ves mi amor? esa ropa no es para vos ay vos porque estás celoso no esa ropa no te queda bien o no es así o al marido o a tu hija hay ropa espiritual que no te queda ya bien no te queda bien andando haciendo el caballito necesitas madurar crecer en el Señor necesitamos despojar de todas esas niñeces espirituales y madurar en el Señor y decirle Señor quiero aprender por eso tengo que salir de dígale que está lo tienes que salir de mi salvación para entender su salvación mi salvación mi mamá cuando éramos chicos y venía un hermano que andaba más o menos y dice ese es salvo del terremoto de San Juan sabe lo que quería decir no que estaba más chau que hola que andaba en otra sintonía así se decía antes ese es más ese es solamente salvo del terremoto de San Juan pero salvo en Cristo no es entonces y sabe cómo se soluciona en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a ver la dimensión de esta salvación tan grande y esta salvación tan grande no tiene que ver con una dimensión humana tiene que ver con Cristo por eso cuando Pablo le dijo al carcerero de Filipo serás salvo tú y tu casa no estaba hablando de que la casa iba a ir al culto ni tampoco estaba diciendo que la casa iba a ir al grupo él estaba diciendo que la medida de salvación escuche bien esto la medida de salvación que veamos es el tamaño de las cosas que van a entrar en esa salvación porque cuando usted deja de ser mi salvación y usted entiende que es su salvación y entiende mire hebreo dice que debemos no debemos descuidar una salvación tan grande porque si los ángeles léalo capítulo 2 del libro de Jesús si los ángeles descuidaron ¿cómo escaparemos nosotros si nos nunca te deslizaste en algún lugar que empezaste a patinar empezaste a patinar y hasta el último que va el de al lado dice bueno caete de una vez por todas porque no es cierto venís patinando ya hace rato y hay algunos que vienen deslizándose ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos diga descuidamos diga descuidamos una salvación tan grande ¿quién es la salvación? es Cristo tengo que salir de mí yo fui salvo en el año 1939 o sea que hace voy a decir algo en el año 1960 ¿dónde estamos ahora? porque no creo que viva pero estamos en el año 2024 40 más 60 2000 más 24 ¿cuánto es? 64 años hace que lo estamos aguantando y no ha cambiado y no ha cambiado nada porque habla que en el año 60 el señor lo liberó del pitillo dejó de serle queco pero su vida no cambió nada dejó de fumar pero no lo aguanta ni la guanaca no cambió nada no lee la Biblia no, no, no ¿se da cuenta? yo estoy hablando de realidad no, pero a mí en el año 60 el 15 de abril del año 60 yo levanté la mano y pasé adelante y después me bauticé y los hijos lo miran y eso la mujer dice pastor matelo directamente porque no termina nunca de morir sigue gobernando el viejo hombre por eso decirle tienes que ver la dimensión de esta salvación tienes que verlo mira Moisés le dijo cuando iban a entrar Moisés estaba ahí con la vara y dijo señor se nos vienen se nos vienen los egipcios y el señor le dijo no ores no ores es la única parte que a algunos le encantaría leer todo ese vertículo en el libro de Éxodo le dijo no ores viste tenía razón dijo levanta la vara y dile al pueblo que marche porque hoy vas a ver una salvación vas a ver la salvación que yo voy a hacer con ustedes y cuando ellos hicieron así el mar se abrió pero de que salvación le habrá estaba hablando de Cristo lo que hoy vistas tus enemigos no lo vas a ver más porque los egipcios quisiendo hacer lo mismo el mar se hizo y se los trago a todos pero hay algo hermoso que dice vas a ver la salvación que voy a hacer con ustedes en el día de hoy entonces si tenemos que mirar esta salvación tan grande alguno escribió nos puede decir que es redención a ver vení Johnny alguno que lo tenga por ahí la definición la tenés necesitamos un micrófono ven vení acá así todos lo escuchan tenemos micrófono señor Ulises muy bien dice la palabra redención tiene que haber comentado como el contexto de un generante religioso se refiere a la acción mediante la cual alguien es liberado de sus pecados o de una condena espiritual eso es eso es eso es eso es vela otra vez se refiere a la acción mediante la cual alguien es liberado de sus pecados o de una condena espiritual estabas frito condenado pero Dios te ha redimido te ha y eso no es una frase tiene que ser en nuestra vida una realidad porque lo que no se convierte en mi vida en realidad queda en una mera frase por eso a mi los religiosos apestan que tienen familiaridad con la Biblia pero no tienen familiaridad con la voz de Dios entonces nosotros necesitamos que nuestra familiaridad está con Dios por consiguiente la palabra se volvió real en nuestra vida porque Dios no habla fuera de su palabra entonces cuando nosotros entendemos que fuimos liberados comprados por un precio redimidos por su sangre somos libres para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y mañana en el trabajo en el banco donde quiera que estés expresás no una persona cautiva por los problemas sino sos cautiva por el amor de Dios y podés expresar la realidad de Dios no como algo fingido forzado sino como una realidad que opera en todos los ámbitos gracias por el entusiasmo porque me quedé sin vos entonces decirle que está al lado fuiste llamado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios ponés Romanos 8.21 querida hermana Andrea muy bien porque también diga la creación misma será libertada libertada diga libertada de la esclavitud ¿de qué? de corrupción ¿a qué? ¿a la libertad ¿a qué? ¿de quién? ¿qué está esperando? la libertad de los hijos pero resulta que los hijos y acá estoy triste abandonado construiré una barca y me iré a navegar caminito que el tiempo ha pasado y hay otros que están al infinito y más allá ¿te das cuenta? pero dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿cuándo te ven? ¿qué ven? dijo un cantante ¿qué ven? y acá estoy el pastor nos pidió esta semana que tenemos que hacer un devocional ufa qué difícil tenemos que estar orando hermano ¡ay! como me cuesta todo es un peso ¿no es cierto? pero cuando expresamos la libertad gloriosa del hijo que opera en nuestra vida eso se volverá pandémico también se volverá una pandemia y saldremos de ese curanderismo que decimos si usted va a la iglesia solo que lo toquen un poquito y usted queda nuevo eso anda al taller de coso de lo común que te puede arreglar el motor no sé si bien pero no es así no funciona usted así no, usted necesita el proceso de esta vida que procesa nuestra vida que nos lleva a la muerte donde morimos al yo donde morimos a nuestro deseo donde entregamos nuestra religiosidad entregamos nuestra justicia propia porque hermano no, justicia propia y entramos en la justicia que opera por la fe en nuestra vida y dejamos que el Señor por eso es la realidad de una casa de paternidad por eso dice así la palabra de Dios que a la libertad gloriosa de los hijos de Dios por eso para un religioso es más fácil prohibirle cosas que enseñarle a vivir en la realidad hay gente que dice a ver decime prohibime prohibime que me gusta pero dice no, vos sos libre podés escoger podés discernir entre lo que es de Dios lo que no es de Dios aprende a discernir en tu casa eso se llama madurez no, vaya mal a las 5 de la mañana usted sabe que tengo un diablo que me molesta en la pieza y échalo fuera porque es más fácil echar fuera un demonio que echar una vieja terca y un viejo que está acá arruinado pero el diablo se va porque usted el diablo dijo andate y se va pero el orgullo la religiosidad wow y la niñez que trae como resultado la vida de un esclavo de un esclavo por eso las prohibiciones generan más desobediencia porque toda prohibición es una es transgredida por los hombres toda prohibición lleva a eso pero el evangelio no funciona de esa manera porque si nos quitamos y levantamos de nuestra alma todas las prohibiciones y caminamos en la libertad del hijo de Dios que gobierna nuestra alma que nos lleva a morir cada día y decirle señor quiero realmente juzgar conforme a lo que es justo delante de Dios empezará él a tomar el gobierno de nuestra vida voy a terminar diciendo el problema de la libertad decirle al que está al lado está dentro dice el versículo 6 que leímos de Gálatas y por cuanto sois hijos de Dios envió a vuestros corazones está con mayúscula el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres decirle que está ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo creo que eso lo tienes que decir a alguien que está en tu casa oí esto pero no como una frase no como un texto sino como una realidad que opera en tu vida como una realidad estaba leyendo el otro día que las palabras en la Biblia son como cajas son como cajas cada palabra si usted mañana recibe una palabra que dice acá inmundo inmundo te dice algo ¿qué es lo que tiene que saber para que algo sea inmundo? la tiene que abrir ¿no es cierto? la Biblia son palabras pero la palabra tiene una sustancia que necesitamos conocerla entonces tenemos mucha gente bíblica pero no conoce lo que está adentro a usted después cuando ve esa palabra inmundo quizá usted la abre y se encuentra qué sé yo inmundicia y ya esa caja usted la tira para allá la tira y la pone lejos porque usted ahora sabe que lo que es que no por eso hay muchas personas si leí la Biblia no pasó nada pero cuando el texto se transformó en una realidad que opera en mi vida que esa caja yo la abrí y me encontré con esa realidad toda mi vida fue cambiada por eso hoy tenemos los fariseos y los religiosos sabían las escrituras pero no sabían el contenido y Jesús les habló fuertemente sobre eso entonces nosotros podemos saber las escrituras pero seguir viviendo porque todavía no hemos tocado la realidad de Dios esa palabra no se hizo real en mí es por eso quizás usted cuando escuchó esa palabra que la ve yo siento pero de pronto su espíritu fue quebrantado porque usted tocó con esa palabra y esa era una palabra el salmista decía lámparas a mis pies tu palabra y lumbrena mi camino es una palabra para usted que no es nada pero cuando usted tiene que estar en un ámbito de oscuridad o en un ámbito de guerra usted sabrá que lo que estaba escribiendo el salmista estaba diciendo lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino porque realmente estoy en un camino donde están buscando matarme eso es lo que decía David me estaban buscando matar pero fue él la lámpara nosotros agarramos textos de la biblia y los repetimos como el loro pero cuando usted abre esa caja esa caja contiene una realidad y cada palabra de Dios tiene una realidad que yo tengo que comerla yo tengo que entenderla y se transforma una realidad en mí y esa es la realidad que yo transmito no no porque hermano usted puede estar en el trabajo y repetirle versículos y te van a decir ay que lindo versículo no es cierto pero y usted sabe que eso no transforma pero cuando esa verdad esa realidad se transformó en vos se transforma y es que te lleva a cambiar te transforma por dentro tocaste con la sustancia que se llama Cristo tocaste con una sustancia y quien te lo dijo no me lo dijo nadie eso fue el Señor que trató conmigo entonces en este día la verdadera libertad no está afuera la verdadera libertad está adentro por eso vení a Ezequiel para que todos crean que voy a terminar esa libertad está adentro necesitamos que esa libertad que opera dentro tuyo esa libertad de Cristo por eso usted va a encontrar personas que son procesadas por esa libertad porque a mi la libertad de Cristo no me provocó libertinaje me provoca dependencia la libertad no es algo que me habilita a hacer lo que quiero la libertad me lleva a poder escudriñar a usted no le gustaría estar más en un lugar donde le dice bueno entrá por la puerta A salí por la puerta sentate en el sillón 15 y después te van a traer y hacé todo y que entrás a un lugar y te dicen bueno acá hay que hacer de todo así que andá y andá a trabajar y vos llegás y te parás y bueno soy libre y te echan al otro día ¿qué se puede hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿a dónde voy? Dios nos ha hecho libres para que la vida de su hijo nos gobierne porque la libertad no es libertinaje de acción es dependencia en el Señor el Espíritu nos guió a esto es muy probable que usted orando dijo te tengo que llamar Francisca porque el Señor me dio esta palabra bueno te la comparto pero también cuando la reciba recibila como una verdad y sometete al gobierno y a la autoridad de esa verdad la realidad que vamos a que vamos a ver un mundo transformado es cuando nosotros seamos la realidad de Dios seamos una realidad para esta para esta generación seamos la realidad de Dios no que le estamos dando un versículo sino que le estamos manifestando una vida una vida que ha gobernado porque a vos te podrán criticar a lo mejor tu vecino tu tío tu pariente pero cuando la realidad de Dios supera nuestras realidades humanas porque te dicen yo la verdad que no sabía no podía no puedo entender cómo estás de pie acá es porque el Señor me ha sostenido es porque su fuerza ha estado en nuestra vida es porque su amor nos ha guardado y en esta noche le podamos decir a Dios le podamos decir al Señor que necesitamos ser ajustados porque los ajustes de Dios tiene que ver con aquellas cosas que a veces en nuestra vida se comenzaron a aflojar a desajustar de la realidad nos desajustamos cuando le damos lugar lentamente a las cosas que no son de Dios nos desajustamos cuando lo que yo pienso es más importante que lo que Dios dice y es por eso que vienen para nosotros días de ajustar de ajustar pero no ajustar a los demás porque la justicia propia quiere ajustar a todo el mundo ¿no es cierto? yo siempre digo que mira cuando vos señalás a uno uno, dos, tres, cuatro me señalan a mí el ajuste comienza en nuestra vida por eso ahora están todos chillando porque todos la botamos a mi ley pero vinieron los ajustes todos patalean como pescado fuera el agua entonces pero le podemos decir Señor los ajustes de Dios es porque se desajustaron cosas en mi alma y usted sabe que a la velocidad que queremos ir tenemos que ajustar si usted tiene rueda es muy probable que antes de viajar vaya infle bien las gomas le ponga todo lo que necesita y fijarse todas las tuercas porque va a ir a otra velocidad y hay cosas que en esta velocidad que se llama Cristo no pueden estar desajustadas necesitamos ajustar y el ajuste no es un ajuste de cuenta ni es culposo ni es religioso ni es de esclavo sino es de hijo en amor porque Dios dice que nos ajusta ajusta los desajustes para que todos podamos pertenecer y permanecer en el cuerpo de Dios dice Isaías 28 16 por tanto Jehová el Señor dice así aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo sabemos ciertísima ciertísimamente en esta noche que el ajuste barrerá el engaño el ajuste barrerá la mentira el ajuste barrerá las cosas escondidas porque el engaño la mentira y las cosas escondidas vienen a separar escuche esto vienen a separar lo que Dios ha unido no separe el hombre lo que Dios ha unido y lo que Dios ha unido es Cristo y la iglesia porque el engaño la mentira y las cosas escondidas vienen a separar lo que Dios ha unido pero hagamos los ajustes decirle que está al lado hagamos los ajustes que tengamos que hacer y volvamos a la justicia volvamos a la justicia de Dios amor a la justicia de Dios que opera por medio de la fe que en esta tarde quizás le podamos decir Señor algunas cosas se desajustaron en mí y empezaron a estar flojas y no están bien consolidadas en la fe no están bien afirmadas en la fe necesitamos volver a revisar esas cosas para ajustarla en mi vida a veces le voy a decir una cosa hermano como a veces el éxito que te vaya bien en algo empezás a desajustar algunas cosas yo digo viste cuando vos no tenías éxito en nada no parabas de orar pero cuando empezaste a tener cierto éxito en algunas cosas dijimos bueno ya no es tan necesario esto cuando empezaste a ver cosas que funcionaban ya no prestaste tanta atención a ciertas cosas eso no es tan importante pero la inteligencia espiritual la sabiduría y la inteligencia espiritual que operan a nosotros nos darán cuenta en nuestra vida nos darán testimonio de cosas que se desajustaron quizás en una relación que empezamos lentamente a ceder frente a cosas y hay cosas que se desajustan se mueven siempre si esto antes no se movía y el uso empezó a desajustar perdimos ciertas nociones lo que antes era importante ahora lo urgente empezó a ganar no la urgencia del trabajo tengo que tener esto tengo que tener ahora y una persona que es madura sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante y hoy una sociedad gobernada por lo urgente descuidó lo importante no era importante estar en la casa con los hijos no es importante estar con la esposa no es importante estar con el esposo llenarse de trabajo sostener al malcriado y darle todo lo que quiere a costa de que lo urgente sea lo importante sea lo más importante cuando es lo importante lo que hace que podamos sostenernos en el tiempo y guardar el corazón para Dios que podamos decir en esta en esta hora Señor que podamos atender lo importante y lo urgente a veces tiene que esperar porque lo importante te llevará a que lo urgente lo hagas en el tiempo que necesitaba muchas veces no sé si a usted le pasó cosas urgentes que hizo dice ¿para qué hice esto? fui allá fui allá y al final no hice nada pero en esta tarde le puedas decir Señor que esto como dice acá dice el versículo dice es aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra ¿quién es esta piedra? es Cristo piedra probada piedra angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustará el juicio a cordel y a nivel de la justicia y el granizo barrerá el refugio de la mentira declaramos que la verdad este granizo de Cristo derribará el refugio de la mentira que a veces está en mí el refugio de la mentira y las aguas dice acá arrollarán el escondrijo se llevarán todo quedará todo limpio para que el Señor manifieste su libertad en sus hijos amén claro que podemos tener problemas en casa claro que podemos pasar por situaciones pero su gloria será vista su amor será manifestado su realidad superará las realidades temporales y prematuras de cada uno de nosotros la realidad eterna nos llevará a que salgamos victoriosos de lo que estamos viviendo ponete de pie que en esta en esta noche mientras terminamos sé que el tiempo ha corrido hoy pero no importa le podamos decir Señor en esta noche quiero entregarte esos escondrijos donde me escondo donde me escondo que Señor tu verdad pueda derribar todo ese escondrijo vieron cuando a veces se encuentra un lugar donde hubo narco donde hubo venta vienen después con topadores y rompen todo era un escondrijo pero no tengo no hablo de eso hablo de a veces los escondrijos y las cuevas de nuestra alma que se meten cosas pero cuando viene la verdad arrasa no desde la culpa ni de la condena sino del amor que todo lo cambia que todo lo transforma que esta casa que podamos expresar la paternidad de Dios porque la paternidad de Dios dos cosas hice énfasis hoy en el legalismo y la religiosidad y en la niñez espiritual en donde hay una casa paterna Dios nos tiene que sacar ese escondrijo de legalidad y de legalismo de fariseísmo que quede totalmente roto que no finjamos sino que le podemos decir hermano usted necesito que ores por mi y el escondrijo que tenga la niñez prolongada que vamos a ponerla a definirla mejor la inmadurez que entendemos el marco de la conveniencia que le conviene conviene en el Señor porque todo me es lícito pero la libertad que Dios me ha dado me hace ver que no todo me conviene no todo me edifica no todo me hace bien pero si el Señor